Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que pasó en el octavo episodio de Quindon Pozo. Pero no les voy a mentir, realmente no pasó nada muy importante y solo fue un episodio de relleno. Solo hay una cosa importante que lo diré al final del video, así que quédense que es una sorpresa. Como les mencioné en el anterior resumen, todo está pactado para el episodio número 9, que es donde tendremos la semifinal del programa. Es por eso que para este episodio 8 no hubo nada nuevo en la competencia, y solo se basó en un poco de secciones de convivencia entre las participantes y algunos metrajes que no habíamos visto antes, como aquella batalla de baile que tuvieron para elegir sus canciones en una misión. Así que aprovecharé este video para más que todo hablar sobre mis pensamientos actuales del programa y tomémoslo como un pequeño conversatorio sobre qué es lo que más espero para lo que se viene en la semifinal. Quédense hasta el final porque Mnet sí nos reveló algo muy importante, pero nada más recordarte que me dejes tu like y te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Es totalmente gratis y así podrás estar al tanto de cada video que suba de aquí en adelante. Así que sin más que decir, bienvenidos, entre comillas, al resumen del episodio 8. Siendo solo un episodio de transición, este también tuvo una duración menor a lo habitual y se basó más que todo en una recapitulación de todo lo que hemos vivido en el programa, solo que ahora he visto desde el punto de vista de las chicas. Por eso la vemos aparentemente ir hacia el estudio del programa donde estaba todo el equipo de producción y pudieron ver en pantalla las últimas presentaciones. Vieron y obviamente reaccionaron a ellas mismas en sus últimas presentaciones. ¿A ustedes qué les pareció estas presentaciones? Para mí fueron bastante buenas la mayoría de ellas. Lo que más me gusta del programa Quindom en todas sus ediciones es que siempre lo que más ha destacado, además de la dura competencia, es que tienen presentaciones súper buenas y memorables. Lo único malo, y creo que muchos coincidirán conmigo, es que el sistema de votación por parte de la audiencia es desastrosamente malo. No porque haya fallas, sino porque las votaciones terminan siendo muy opuestas a lo que vemos en el escenario. El público de la audiencia realmente es muy selectivo con sus favoritas y siempre votarán por ellas por más que otras lo hagan mil veces mejor. Por un lado lo entiendo porque, a ver, si nosotros fuéramos los que estamos en la audiencia, creo que es evidente que también votaríamos por nuestra o nuestras favoritas. Pero en el caso de estas votaciones, esta audiencia ha tenido muchos desaciertos y con considerable diferencia de votos entre un equipo y el otro. Por ejemplo, para mí la presentación de Only One que hicieron Kay y Zone fue brillantemente superior a muchas otras presentaciones y sobre todo superior a la presentación de Nude que fueron las que terminaron ganando. Y si nos ponemos a repasar la batalla entre el equipo Queendom y el equipo Puzzle, es otro de esos casos donde también hubo un súper favoritismo del público. Puedo entender que el equipo Puzzle haya tenido a varias de las chicas más populares, pero el equipo Queendom hizo presentaciones que para mí debieron ganar. Como por ejemplo el cover de la canción de Day6, para mí esta victoria debió ser del equipo Queendom, e incluso podría haberles dado mi voto en alguna ronda de baile. Pero los resultados fueron una total injusticia, porque no solo el equipo Puzzle ganó las 5 rondas, sino que por bastante diferencia de puntos. Así que teniendo en cuenta esto, aún no sé cómo será el modo de votación para esta semifinal. Yo supongo que será exactamente igual y será designada por la audiencia, al menos eso creo. Así que espero que por lo menos esta vez sí coincida lo que vemos con las votaciones, o que por lo menos no sea tan diferente una cosa de la otra. Y hablando de ello, también hay que tener en cuenta que en la semifinal, seguramente luego de las presentaciones, tendremos una nueva eliminación. Y esta será mucho más dolorosa porque no serán 5, sino 7 chicas las que se irán, y obviamente no participarán de la gran final. Yo temo por algunas chicas como por ejemplo Ellie, que Ellie hizo un caso muy interesante en Queendom Puzzle, porque empezó siendo una participante un tanto desapercibida, por así decirlo. Pero en el transcurso del programa fue tomando notoriedad por su propia personalidad encantadora, y para este momento, Ellie es la participante más querida en el show. Ellie se ganó todo mi corazón, y aunque sé que es muy difícil que ella quede en el grupo, no quiero que quede eliminada porque sería demasiado sad. Otra de ellas que no quisiera que sea eliminada es Soa. Podría ser una participante con una buena posición muy arriba, pero nadie aquí está realmente segura, y chicas como Soa o incluso Rina, ya no parecen tan salvadas actualmente. Solo espero que estas chicas mencionadas se salven, o que al menos no haya una eliminación que parezca injusta. Porque si hablamos de eliminaciones injustas, lo primero que se me viene a la mente es lo mucho que me dolió que se fuera a San A. Para mí San A merecía mucho más. Fue una de las participantes con un aporte distinto, y tenía mucho por dar. Su eliminación tan temprana no me gustó, y podría haber sacrificado hasta dos o tres participantes antes que eliminara ella, y ojalá lo hubiéramos visto en esta semifinal. Va a estar muy interesante todo lo que se viene, así que manténgase atentos al canal, porque seguramente este video lo suba un día antes de que se emita el episodio 9, o el mismo día, no lo sé, dependiendo de cómo me dé el tiempo. Y bueno, antes de terminar el video, les conté que había algo muy interesante que nos reveló Mnet para anticiparnos a la semifinal. Y es que nos revelaron cómo van las posiciones de las participantes hasta ese momento en el que se emiteó el episodio 8. Y no solo revelaron cómo está siendo el top 7 actual, sino también revelaron las 7 chicas que están en medio, y también las 7 que están últimas, es decir, en peligro de eliminación. Así que vamos a ver cómo van estas posiciones, y veamos si hubo algún cambio. Empezando por el top 7 actual, en donde vemos que las 7 chicas en el top son Nana, Jorun, Jeonhee, Jeon, Yuki, Kei, y Wiseo. El top es casi el mismo que vimos en el episodio 7, con una leve diferencia. Y es que la gran sorpresa aquí es ver que Jeonhee se ha metido al top. Contra todo pronóstico, y a pesar de que no pudo ganar ningún beneficio, Jeonhee se ha hecho de muchos votos, y ahora está dentro del top, con una alta posibilidad de debutar. Me alegra mucho esto porque Jeonhee es también una de esas participantes con la que me he encariñado mucho, y me gusta que esté tan alto en las posiciones. Pero por el otro lado, también me apena, y me da temor el hecho de que, como obviamente Jeonhee se ha metido al top, la que ha salido del top es Jihan. Jihan actualmente no está en el top, y esto representa que los fans de Jihan no deben estar muy confiados. Pues, así como Jeonhee, varias más pueden subir, y esto significará que otras deberán bajar. Nada está dicho. Ahora veamos a las 7 chicas que están al medio. Es decir, son las que, o bien pueden estar más o menos salvadas de la eliminación, o bien pueden bajar y estar más en peligro. O quien sabe, también pueden subir y meterse en el top. Así que con ellas, todo puede pasar también. Y estas chicas del medio son Do-Wa, Soo-Yun, Eli, Woo-Jun, Yuri, Ji-Woo, y Ji-Han. Vemos que hasta aquí bajó Ji-Han, y pues, a estar pendientes por ver si puede subir, a recuperar su puesto, o quedarse momentáneamente aquí. Por otro lado, me gusta mucho que Eli esté aquí, y no esté tanto en peligro. Así que espero que pueda seguir recibiendo apoyo, para que pueda salvarse de esta eliminación. Y ahora veamos a las 7 chicas del último. Las que están más en peligro, porque, recordemos que serán 7 las eliminadas. Así que, si suponemos que hoy es la eliminación, estas serían las que dirían adiós al programa. Todo depende de ver cómo les va en el momento de los anuncios de eliminación. Y estas 7 chicas en peligro son, Rina, Miru, Bora, Soojin, Soa, Ji-Won y Fi. Como dije hace poco, temo muchísimo por Rina y Soa, porque no esperaba verlas abajo, y me dolería mucho, si alguna de ellas termina siendo eliminada. Y la gran sorpresa aquí, es ver cuánto han bajado las chicas de Cherry Ballet. Porque, si recuerdan el primer top que nos mostraron en el episodio 3, Ji-Won y Bora estaban en el top. Estaban siendo de las primeras 7, y ahora están dentro del grupo de las últimas 7. Increíble, pero es cierto, las chicas de Cherry Ballet están en serio peligro. Y bueno chicos, esto es lo que tenemos por ahora. En el episodio 9 tendremos la semifinal, tendremos la eliminación, y les traeré el video lo antes posible. Ahora cuéntenme, ¿qué les pareció el top? ¿De quién temen que pueda ser eliminada ahora? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Cuéntenmelo todo que les estaré leyendo en los comentarios. Por favor no olviden suscribirse y dejar su like, que de verdad aprecio bastante eso. Ya nos encontramos pronto para el episodio 9. Cuídense mucho, adiós. ¡Gracias!